para una persona que tenía un gravísimo problema adentro de su casa. En los principios, en mi pareja y en mi hogar, y era tan leve tu ser, no lo supe hasta después. De nada entonces me sirvió tu más hermosa voz, las reglas han cambiado y desde entonces, oculto mi negro. He tratado de mostrarme, todo lo fuerte que se espera de mí. Pero siento ensangrarme, de solo pensarte lejos de aquí. Y es así que hoy llevo a cuestas mi pesar. Una vez más nos vemos bien y mi vida es mi canción, pero tanto tu alma como yo conocen. Mi negro dolor, una vez más nos vemos bien y mi vida es mi canción, pero tanto tu alma como yo conocen la verdad. Mi negro dolor, una vez más nos vemos bien y mi vida es mi canción,